hola youtube frikis bienvenidos a este necosas número 313 en el coche con gono recordatorio de facebook si mi hermano como muy bien ha dicho va en el coche con gono quería recordaros que podéis darle a me gusta a mi página de facebook de esa manera os aparecerán cada vez que joder malditos baches de esa manera os aparecerá cada vez que subo un vídeo un enlace en el facebook es interesante estar suscrito y ver esos enlaces sabéis por qué yo no lo sé pero bueno os voy a dar una razón joder otra voz la razón es que siempre añade un comentario que aclara el vídeo muy breve como siempre como mis vídeos menos de un minuto no te llevará ni 20 segundos leerlo a no ser que seas un poco analfabeto y nada si ya le has dado me gusta en facebook comparte ese vídeo con todos tus amigos deja me gusta suscríbete por último yo soy gono nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo tú que estás en el futuro cuéntame qué tal